Hace algo menos de una hora hemos rebajado el nivel de este incendio a cero, un incendio que en el día de ayer nos complicó un poco las tareas de extinción por culpa del viento y porque se ha producido en un entorno con viviendas próximas, con una línea de alta tensión, con una embotelladora de agua que tenía muchos camiones también aparcados, con una residencia de ancianos que en un momento nos obligó a destinar muchos medios a evitar que se produjera el incendio y que hemos conseguido atajar gracias a la colaboración de todos, aquí han estado presentes medios de la Junta, pero también el municipio ha liderado las tareas que le correspondían de extinción y de desalojo de algunas viviendas y de habituallamiento incluso del operativo y de reparto de agua. Hemos contado con personas de los pueblos limítrofes, con protección civil de la Granja de San Ildefonso, con la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han ocupado también de los cortes de carreteras que hubo que hacer y toda esa complicación nos obligó primero a elevar a nivel uno de peligro el incendio y luego a nivel dos, sobre todo por esto que hemos comentado de la residencia, de la embotelladora y de la línea de alta tensión. Afortunadamente a las nueve y media de la noche aproximadamente pudimos rebajarlo a nivel uno, el incendio se dio por controlado, aunque mantuvimos el nivel uno porque seguía estando próximo a viviendas. Ahora en la visita breve que he podido realizar al municipio, y que aprovecho para agradecer al alcalde el trabajo y a todos los que colaboraron, pues he podido comprobar que el incendio ha estado en el alféizar de algunas ventanas y que algún vecino ha perdido su jardín y su huerto. En estas condiciones yo creo que el trabajo ha sido muy bueno y que gracias a Dios no ha habido que lamentar más pérdidas que lo que ha ocasionado el fuego en pastos y algunos enseres, pero no ha habido otros bienes materiales ni ningún accidente, que es también a lo que nos arriesgamos una situación como esta, con más de 90 personas interviniendo, con 5 helicópteros en algunos momentos, con 8 vehículos entre los vehículos de la Junta y los de bomberos de Segovia y las cuadrillas que estaban actuando sobre el terreno y que todavía hoy están en el municipio terminando de refrescar y garantizando que el fuego está totalmente controlado antes de que podamos declarar los títulos. Y las zonas afectadas son zonas periféricas a las viviendas. Viviendas afectadas no tenemos constancia ahora mismo de que tengamos ninguna de forma directa, lo que es la vivienda. Y bueno, las hectáreas, como hemos comentado, son alrededor de 60 hectáreas las afectadas, están al ancho del barrio de Son Soto, en tres casas, por las dos vertientes, tanto por la vertiente sur como por la vertiente norte, por esas dos lenguas que salieron del punto de origen. Y bueno, pues aquí también mandar un agradecimiento, en primer lugar, a los medios de extinción, tanto a la Junta de Castilla y León, con su delegado, como a la subdelegación de gobierno, con su subdelegada, que estuvieron desde el primer momento atendiendo nuestras necesidades. Y en estos momentos de angustia que sufrimos la tarde de ayer, pues es de agradecer que tengamos a disposición nuestra a tantos medios. Y también agradecer a todos los vecinos que se pusieron manos a la obra desde el primer momento. Y bueno, de forma desinteresada, por amor a su pueblo, pues salieron desde el primer momento a echarnos una mano en todas las tareas de extinción con los pocos medios que contaban. Y también agradecer a los pueblos limítrofes, tanto, no me quiero dejar ninguno, pero a Torrecaballeros, a San Cristóbal, a Palazos de los de Eresma, a la Granja de San Ildefonso y a Segovia Capital, por desplazar todos aquellos medios que tenían a su alcance para echarnos una mano en esos momentos de angustia y de expectación de lo que podía ser este incendio. Bueno, la verdad que han colaborado de forma magnífica desde el primer momento, todos estos alcaldes de los pueblos limítrofes y concejales y de nuestro propio también. Y bueno, pues ahora no podemos más que agradecer esa tarea porque, bueno, pues todo nos ha ayudado a que, tanto los medios profesionales como los no profesionales, nos han ayudado a que se controle este incendio. Las cuadrillas y los vehículos que mantenemos sobre el terreno están vigilando todo la zona quemada, apagando los puntos calientes y procurando que no se extiendan. Lo cierto es que un incendio se declara extinguido cuando no hay ninguna posibilidad de que se reproduzca y este todavía podría generar un nuevo incendio en algunos puntos calientes si las condiciones son de viento y de temperatura. Por eso hay que tener mucho cuidado y se tarda en declarar extinguido más en una superficie como esta y más en una superficie tan heterogénea y tan cercana a las viviendas.